Y continuamos en negocios en Telemedellín esta vez con un tema que ha dado mucho de qué hablar y es precisamente ese tema de la realidad económica y lo que está pasando con las tasas de usura. Por eso hoy tenemos aquí en Negocios en Telemedellín a nuestro asesor económico Giovanni Montoya en nuestro programa Negocios. Bienvenido Giovanni a Negocios en Telemedellín. Paola, muchas gracias por tu amable invitación. Y ahora sí cuéntenos un poco, denos el panorama, el contexto de qué es lo que está pasando en este momento cuando digamos que hay cierta diferencia entre lo que el gobierno y el presidente Santos permanentemente hace ese llamado con su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buscando esa posibilidad de que los bancos contribuyan a dinamizar la economía, reduciendo el costo del dinero y lo que vemos por el otro lado. Bueno, a ver, la historia empieza con el interés que tiene el Banco de la República de propiciar, de impulsar el crecimiento de la economía a través del consumo. La idea es muy simple, es muy elemental, es otorgarle crédito a las personas para que estas personas salgan a comprar y al salir a comprar entonces tiene que haber alguien que produzca. Eso dinamizaría la economía, particularmente a la industria que viene presentando unos resultados muy pobres. Para esto el Banco de la República baja la tasa de interés a la que le presta dinero al sistema financiero, tasa que se conoce con el nombre de tasa de intervención del Banco de la República. El bajar esa tasa es una señal, es insinuarle, es decirle al sistema financiero, mire, en el sistema hay mucha liquidez, por favor usted también baje sus propias tasas. Esa insinuación es optativa, los bancos comerciales, el sistema financiero en general decide si baja o no baja las tasas. Lo que ha venido ocurriendo es que ese mecanismo no se ha transmitido eficientemente a las tasas de los créditos de consumo y hoy seguimos teniendo altas tasas en comparación con el esfuerzo que ha hecho el Banco de la República. Dicho de otra manera entonces tenemos un crédito comparativamente caro en relación con los costos que está teniendo el sistema financiero. No solo por lo que le presta el Banco de la República sino porque las tasas de depósitos representadas por la DTF si han tenido una baja muy sustancial. Al respecto ha habido digamos sentidas manifestaciones de dirigentes gremiales como lo es en su caso Fenalco, el presidente Guillermo Botero dice que este es un contrasentido y le pide al gobierno que intervenga, pues nunca como usted lo mencionaba había pasado que el emisor bajara sus tasas y los bancos las subieran. Bueno aquí hay un tema que hay mucha tela donde cortar y es la siguiente. Por constitución en Colombia prevalece el principio de libertad de empresa. No estaría bien que el gobierno le pusiera unos topes o más bien una exigencia de tasas al sistema financiero máxime cuando hoy estamos viviendo de la inversión local y de la inversión extranjera y lo que necesitamos es un sistema financiero muy depurado, muy capaz de responder por todas las exigencias de los mercados. Desde este punto de vista decirle al sistema financiero bueno la tasa tiene que ser de tanto, es acabar con la competencia, es acabar con la libertad de empresa, es lanzar una señal bastante negativa a los mercados. Desde ese punto de vista tenemos que seguir con este sistema de señales. La idea es que el sistema financiero por su parte entienda que si hay un contrasentido porque si no baja las tasas no va a haber dinámica económica y si no hay esa dinamización de la economía entonces nos estaremos enfrentando a posibles problemas de cartera morosa. Yo a mí a eso iba yo y es ya que viene, ¿cuáles son esos efectos que se esperan? Porque si bien esta es la situación actual que se presenta en el país, ¿cuál es el efecto de esto para la economía y para las personas como tal? Claro, pues para las personas en el momento estamos recibiendo un crédito relativamente caro, el uso de las tarjetas de crédito en Colombia es bastante alto y la tasa de tarjetas de crédito está muy cercana a la tasa de usura, esto hace que el consumo sea exageradamente costoso y que se empiecen a presentar ya problemas de calidad de la cartera del sistema financiero. Ese problema pues terminaría también acabando con el principal activo generador de riqueza para el sistema financiero y en algún momento hay que comprender que hay que ponerle un punto final a ese tema. Para las empresas, el tema para las empresas es evidente. De un lado, si hay menores tasas de interés va a haber una contracción de la demanda, lo cual hace que no haya suficiente mercado local para comprar los productos. Pero hay otro tema que es todavía más importante y tiene que ver con el costo del capital, el costo de la financiación. Los financieros hablan del costo promedio ponderado del capital, que es un promedio entre lo que cuesta financiarse con el sistema financiero y lo que cuesta financiarse con los dueños de la empresa. Ese costo está aumentando. A mayor costo de capital se le exigen mayor retorno a las empresas, de lo contrario estarían destruyendo valor. Eso lleva entonces a que muchas empresas destruyan valor y eso se hará evidente en el valor de las acciones y en las operaciones bursátiles en general. Y en definitiva lo que hace el mercado también es cobrarle a los bancos y decirle, vea, es que usted está realmente con unas tasas muy altas y de alguna manera vamos a comparar y vamos a ver por cuál nos vamos o cuál proveedor elegimos. Al punto de que se han creado ya, digamos, como unos sistemas de información que vienen funcionando, hay específicamente una página web que compara los costos de los servicios de las entidades financieras del país, se llama comparabien.com y ahí le dicen a uno pues la información del banco, qué tal, si paga mejor un CDT o no, cuál cobra menor por un crédito. Y en fin, y según pues la persona encargada de esta página web, dice gerente de desarrollo de negocios del portal, aseguran que es importante que la gente sepa quién está prestando más barato. Los consumidores financieros tenemos que estar informados, pero además de estar informados, de saber, bueno, cuál tasa o cuál comisión puede resultar más barata, tenemos también que tener cultura financiera, es decir, tenemos que saber cuándo y cómo endeudarnos, para qué endeudarnos, cómo vamos a pagar, cuáles son los mejores plazos, es decir, tenemos que tener una serie de conocimientos financieros. Si bien en Colombia la educación financiera es una obligación y de hecho el sistema financiero tiene que poner muchísimo para que haya esa educación financiera, podríamos decir que estamos en pañales, frecuentemente, en cualquier escenario, empresarial, familiar, encuentra uno personas que la inversión más compleja que han hecho es un CDT y están contentas recibiendo el 4.5, el 5% efectivo anual o les preguntas cuánto estás recibiendo en tu cuenta de ahorros y te dicen, no, en mi cuenta de ahorros yo estoy recibiendo el 2, el 3% mensual, cuando en realidad en una cuenta de ahorros estás recibiendo entre el .75 y 1% efectivo anual, que son tasas por debajo de la inflación, o sea que estás perdiendo inclusive poder adquisitivo. No quiere decir que el sistema financiero sea malo, lejos estaríamos de decir eso, sino que las ofertas que hay no son utilizadas por nosotros más por desconocimiento que por otra cosa. Hay ofertas que rentabilizan muchísimo el capital, pero que definitivamente no conocemos. Y es que también es un poquito conocer más el sistema financiero, las opciones que da, usted lo mencionaba hace un momento y es la cuenta de ahorros. ¿Quién cree ya? Pero el nombre no hace honor a lo que está destinada y para eso también se han venido creando productos diferentes a la cuenta de ahorros típica, donde realmente su dinero sí tiene una rentabilidad mayor. Y ya las empresas comienzan a darse cuenta y sobre todo las personas también a utilizarlas, ¿no? Las personas están empezando a hacerlo, las empresas digamos que ya tienen avanzado en ese sentido. Hay muchas empresas que hacen operaciones de tesorería, hay muchas empresas que tienen manejo de fondos de inversión, es decir, que están rentabilizando sus excedentes de liquidez de una manera bastante acertada, que están buscando inclusive financiación en el exterior, que están buscando opciones para que la generación de valor de sus compañías sea efectivamente muy sólida, contundente y sostenible en el tiempo. Tenemos que avanzar muchísimo más en ese tema, es importante que las empresas profundicen en eso y mucho más que las personas tengamos esa cultura financiera y esa cultura económica que tanta falta nos hace. ¿Se debe cambiar el método para calcular la tasa de usura? Pues que el método es muy sencillo en este momento, el método en realidad es muy simple, la tasa de usura es 1.5 veces el promedio del interés corriente que se está cobrando. Entonces, ¿qué es lo que hace la superfinanciera? Calcula cuánto están cobrando las entidades financieras por los créditos y ese monto lo pondera, la que más presta es la que más pesa, la que menos presta pesa mucho menos. Se saca ese valor ponderado y ese valor ponderado se multiplica por 1.5, esa es la tasa de usura. Es decir, estamos permitiendo básicamente que la tasa de usura sea un 50% más alta que la tasa corriente. Quiero ahí hacer una anotación y es que frecuentemente se dice, es que la superintendencia tiene que fijar una tasa de usura más barata. No, la superintendencia no está fijando la tasa de usura, lo único que hace es hacer un simple cálculo. Es el sistema financiero el que tiene que trasladar los beneficios de un dinero más barato a una tasa de interés de colocación que sea igualmente más baja. No seguir aumentando el margen y con ello fortaleciendo unas ganancias que resultan efímeras en el mediano y largo plazo. Sobre el tema, Giovanni, ya para finalizar, sigue habiendo mucho debate en el país. Hay diferentes entidades que se están pronunciando al respecto y dicen que realmente ese promedio que se hace de las tasas de interés del mercado puede estarse fijando, digamos, una tasa de interés alta por una entidad no muy grande, jalonando así, digamos, como que ese promedio no sea el adecuado. Digamos, eso lo dice específicamente Daniel Blandi, economista jefe de Correval. Hay que tener en cuenta que esto es un promedio ponderado. Es decir, que si una entidad no muy grande, tiene una tasa muy alta, esa tasa pesará en tanto coloque muchos recursos a esa tasa. Si no logra un nivel de colocación importante, pues el peso de esa tasa en relación con el promedio del mercado seguiría siendo relativamente bajo. Aquí es un asunto de conciencia del sistema financiero frente a este tema. Y si el que presta más caro es el que más presta, ahí sí. Ese sí pesa. Ese sí pesa bastante. Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedia. De nuevo, mil gracias a ti por tu invitación. Música